Vamos a ver qué pasó en la cancha. Después le vamos a mostrar lo que pasó hoy, hace un rato nada más en la sede nacional. Pero acá está el triunfo de Danubio. Jugando frente a los tricolores. Una buena cantidad de hinchas también en las tribunas. Un día que había tenido lluvia, una tarde que había tenido lluvia, pero que después, bueno, se puso lindo. Danubio arrancó el partido queriendo salir siempre por abajo. Presión alta de Nacional, recuperación y la primera chance para el equipo que en ese momento era de Domínguez. Va bien Castro a ejercer la primera presión del partido. No teníamos ni un minuto 30 allí. Gana, puntea la pelota, se la devuelve. En cara. No es la primera que va a tener Nacional por el costado izquierdo. Era donde más presionaba, donde más marcaba y donde más generaba. En un primer tiempo, donde salvo el tiro libre, Danubio no le llegaba. Los tricolores habían puesto a Bergesio como referencia en el área. Cerca de él, Castro y Santiago Rodríguez. Y después tres volantes de marca que se repetían en relación al partido frente a Mineiro. Se abre Bergesio, se abre demasiado, pierde el ángulo cómodo para patear y la pelota pasa cerca del arco. Otra jugada más, un equipo que había arrancado muy bien el partido. El mérito de Bergesio en esa jugada es que hace de pivot en el círculo central. Toca hacia atrás y va a buscar 50 metros más adelante una pelota que le dejan bien servida. No culmina bien. Vamos por otra jugada en la que Nacional también aprovecha de una situación dividida. Una posibilidad de un tiro que no va al arco pero que pasa cerca. Es el Chori Castro. Otra de las imperfecciones que tenía Danubio cuando la pelota estaba en su zona. Ahí estaba Eduardo Domínguez en el último partido al frente de Nacional. Grosmuller entra en acción y saca una falta. Una falta de Joaquín Arzura. Y volvete que jugó un tiempo nada más en el partido. En la chance, vean cuántos en la barrera. Tres jugadores de Nacional, uno de Danubio por elección de Danubio y separado un cuarto de Nacional. Grosmuller no le pega bien a la pelota. La bola va hacia donde estaba esta barrera con muy poca gente. La reacción de Rafa García es intentar pegarle. Salta e intenta pegarle en el aire. Ya de por sí complicado. Y después de una reacción también tardía del arquero que se tira, pasa cerca la bola, pero no la desvía. El que se corre es Montes. En eso hay un mérito. El ocho, que se pone al lado de los tres y lejos del cuarto que sumaba Nacional en la barrera, es el que permite que la pelota pase. Bueno, después de esa jugada, Nacional intentó reaccionar. Chance para Agustín Santana. Había sido el único cambio que había elegido Domínguez para el partido contra Danubio. Santana había sido suplente frente a Mineiro. Zunino había sido titular. Sin embargo, ayer Zunino se quedó en el banco. Muy cerca el derechazo de Agustín Santana. Otra situación con Nacional intentando correr. Buena pelota pone Neves. Se abre el Chori, que parecía la jugada de Vergesio, pero mala definición de Castro. Y después, Felipe salva el gol de Santi Rodríguez. Lo repito. Decimos analizar solo los primeros 45 minutos. Nacional lo presionó y le ganó la pelota presionándolo. Tuvo situaciones, tuvo situaciones. Llegó al arco de Cristóforo, sí. Estas las sacan de la línea y otras que se abren sobre el palo izquierdo. Llegó una vez Danubio, marcó el gol, puso la diferencia. Y después, yo creo, en el segundo tiempo empieza a sumar delantero nacional sin encontrar ni comodidad en el juego, ni tampoco ascendencia de mitad de cancha cierta. Pablo García, que estaba fuera del plantel, no estuvo convocado, ni él ni Brian Ocampo, para este partido. Llega Olivera, el extremo que jugó contra la derecha, en un Danubio que tenía dos jugadores bien rápidos abiertos. Olivera por la derecha, Tomás Chacón por la izquierda. Otra chance para Nacional, llega Anceleri. El árbitro está bastante cerca, pero aparte, el segundo fue de línea también está. Los dos deciden que era saque de arco para Danubio. Una pelota bien puesta, de las pocas que tiene el equipo de Nacional en materia ofensiva, una muy buena devolución. Era Zaguero atacando y el centro delantero intentando defender, porque es Rodríguez el que le va a la marca. Sí, no es penal. No, no es penal. Vamos a esta pelota quieta. Se para un zurdo Amaral, que ya estaba en la cancha, y Carvallo. La pelota la toca a Cristóforo y después reacciona rápido ante el tiro de Viña. Yo cuento a esta jugada como el único aporte de Amaral ayer en el segundo tiempo. Amaral entra para arrancar el segundo tiempo. No tuvo un buen rendimiento, pero acá dirigía la pelota rumbo al arco. El arquero rápido con dos buenas atajadas. Una más. Ahí falta o no de Chacón contra Amaral. El árbitro entiende que no, y nace una contra en la que Grosmiola era decisivo para ponerlo a correr al más rápido. Olivera le da la chance a Federico Rodríguez, y en esta sí acierta Conde. Nacional se tiraba porque quería, porque iba a buscar. Acá está el arranque, García, el toque. ¿No me falta? A mí me deja la sensación que lo toca. Sí, yo creo que lo toca. Que lo toca. Lo que pasa es que también la manera de saltar de Amaral lo pudo haber llevado a aquel árbitro. Si no vio el contacto, seguía por la reacción y dice, no voy a cobrar nada. Pelota quieta. Llega Angeleri y sorprende a Angeleri porque era una jugada en la que todos pensaban que iba a definir a Amaral, que ya había pateado de ese lugar. Angeleri tira por arriba la barrera, el arquero cómodo la tira al córner. Siles, Chacón, y acá Rafa García que intenta con oficio sacarse de encima un jugador más liviano, más bajo. Sin embargo, mirá la reacción de García con los brazos. Claro, yo insisto. Vos me podrás decir, va de Danubio y termina chocando, pero después no termina mojando. Sí, y aparte es absurda la reacción. García, ese tipo de falta la puede hacer en la mitad de la cancha y capaz que no tiene consecuencias. Acá es pelada. En el área es una locura, Sala. Claro, claro. Otra chance para los tricolores, por lo menos intentando por pelota quieta. No hay posición adelantada. Ahí sí, ya en el segundo toque sí, que es la que se cobra, ¿no? Claro. Cuando la peinan hacia atrás, en el tiro libre no. Hasta ahí viene bien. Peinan hacia atrás, queda inhabilitado y es correcta la determinación. Otro arranque de Nacional, ahí con Santiago Rodríguez. Nacional estaba nublado igual en ideas. Se bajó muchísimo en el segundo tiempo. Jugó más con tres volantes de marca que en el segundo tiempo. Mucho más. Sumó delantero, está lento y con pie. Sin embargo, jugó incómodo todo el segundo tiempo. No tuvo creación ni gestación. Sí, el técnico sacó al que más ordena en el medio. También sacó al menos rápido de los tres con los que había arrancado. Danubio tenía mucha velocidad en el ataque. Bueno, confió en Neves y en Carvallo. Otra situación que en realidad no termina con un tiro al arco. Pero bueno, la pelota pasó por el área. La pierde Amaral. Y esta es una jugada larga de Danubio. Larga porque va de costa a costa. Miren cómo termina. Es Medero es el que agarra. Hace pasar a Neves. Sigue. Lo invitan a patear. Porque le cerraba a Kevin Ramírez la posibilidad de pasar. Lo invitó a patear. Y el travesaño evitó la chance del gol de Medero. Y después el árbitro que está arriba de la jugada se da cuenta que es penal. Deja para ver si no termina en gol. Y después termina sancionando la falta. Qué buena la carrera de Medero. Siempre a un grande le va a pasar eso. Minuto 93, 94. Te vas arriba. Buscaste, desprotegeste, estirás. Si lo haces toda la tarde, es que anduviste mal. Si lo haces en la última jugada, la propia desesperación es la que te lleva. Y pudo ser gol, en primera instancia termina siendo gol después de un penal que es claro. Y después iba a venir Grosmuller y se iba a dar el gusto de anotar dos goles en este partido. Grosmuller que aparte estuvo muy en duda para jugar el partido. Lo terminó en la cancha. O sea, terminó 90 minutos y puso los dos goles. Así ganó el equipo de Marcelo Méndez que después iba a decir que no quedó muy conforme con el juego. Pero bueno, sacó un resultado tremendo de local. Danubio 2, Nacional 0. El último partido de Eduardo Domínguez. Después de este pitazo de cuña, le vamos a mostrar todo lo que fue pasando en Nacional. Abrazo entre los entrenadores. Gana Danubio y gana bien.